No soy el portavoz ni me corresponde hablar de estados de ánimo, no lo sé. Intuyo que muy contenta evidentemente no estará. ¿Cuándo tienen previsto presentarlo? No sé si el lunes o el martes, no sé. La infanta prefiere que se haga justicia. El juez tiene sus razones, tiene sus motivaciones, tiene sus decisiones y nos corresponde a nosotros respetar la acción de la justicia, pero de disquepar de ella. Estamos en un estado de derecho en el que la justicia se conforma a través de un proceso dialéctico en el que unos dicen una cosa, otros sostienen otra, etc. Por tanto, no podemos simplificar esto como... esto no es un partido de fútbol. Esto es una cosa seria en la que están en juego derechos, intereses, valoraciones y vamos a ser coherentes con lo que se nos ha confiado defender. Digo que esto no está en juego. No digo si está dispuesta o no está dispuesta. Digo que esto no está en juego. Lo que está en juego es la condición de imputada, no la cuestión de la declaración o no declaración. Este es un tema que no está hoy en discusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!